A pesar de que el número de casos de coronavirus incrementa rápidamente por todo el mundo, los concursantes de la edición alemana de Big Brother aún desconocen la situación, pues se encuentran aislados y sin acceso a información, tal y como lo disponen las reglas del programa de televisión. Fue el 6 de febrero de 2020 cuando los participantes entraron al reality, fecha en la que ya existían casos de COVID-19, pero aún no se tomaban medidas radicales como el cierre de fronteras en el país. Cabe señalar que hubo concursantes que se incorporaron al programa después de la fecha mencionada, a quienes se les prohibió que relaten a sus compañeros lo que se vive en el mundo por la emergencia sanitaria. A pesar de que Big Brother está cumpliendo sus reglas, los productores informaron que en caso de que algún familiar o persona cercana a alguno de los participantes sea afectado por la enfermedad, se le dará aviso de inmediato, además de que se están tomando medidas de precaución para asegurar la higiene de la casa en Ausendorf, Alemania, en donde se encuentran recluidos.